Buenos días a todas y a todos. Vamos a dar inicio a esta sesión del IX Congreso Nacional de Ciencias Sociales, convocado bajo el título de las ciencias sociales y los retos de la democracia mexicana. Esta sesión está organizada por el Grupo de Trabajo de Craxo de Pobreza y Políticas Sociales. Mi nombre es Alicia Sicardi, soy investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, quiero comenzar diciendo que este es un grupo que ha tenido una trayectoria de más de dos décadas, en las cuales justamente sus preocupaciones por la democracia, por su calidad y por su profundización, siempre ha sido el telón de fondo del análisis de las temáticas que nos ocupan. Hoy, tres miembros de este grupo presentarán los resultados de sus investigaciones sobre las problemáticas de la pobreza, la desigualdad, problemáticas que son de gran relegancia y auténticos retos, como son las políticas sociales de nuestros países, para el devenir de la democracia en América Latina. Los miembros de este grupo que harán su presentación seguidamente son Carlos Fidel, quien presentará un trabajo realizado conjuntamente con Raúl Di Tomaso e Inés García. Ellos son profesores y profesoras de la Universidad Nacional de Quilmes. Flavio Gaitán, profesor adjunto de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana de Brasil e investigador del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología en Políticas Públicas, Estrategias y Desenvolvimiento. E Ileana Janine, que es investigadora del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Le voy a pasar seguidamente la palabra al maestro Carlos Fidel. Bueno, buenas tardes. Para mí me da mucho gusto estar en esta mesa que coordina Alicia Sicardi, nos invitó Alicia Sicardi a estar acompañado de esta colega y este colega de que nos conocemos hace tiempo, Diana y Flavio. Bueno, vamos a iniciar la temática. Va a confluir en el momento que estamos pasando ahora en Argentina. Me esperan un segundito. Bueno, ¿se ve bien? ¿Sí? Sí, Carlos. Bueno, la exposición, un segundito. Voy a poner el reloj para tratar de no pasarme o pasarme lo menos posible. Bueno. La exposición tiene el tema, el título de Cuestiones Económicas Sociales en la Argentina para el periodo 2015-2024. Y obviamente se desarrolla en el IX Congreso Nacional de Ciencias Sociales que se está realizando en este momento en la UNAMM, México. Los periodos de análisis histórico va a ser historia muy reciente. Comienza en el 2015 hasta la actualidad. Y comprende la presidencia de Mauricio Macri 2015-2019, Alberto Fernández 2019-2023 y Javier Milay, el actual presidente de la Argentina, del 2023 a la actualidad. El eje temático son los vínculos entre la política económica y la política social, aunque amplía un poco el abanico de abordaje de ciertas temáticas para poder concentrarnos en esta vinculación. A veces es no vinculación entre política económica y política social. A veces es una vinculación débil, a veces es una vinculación densa. El va a transitar por el análisis de dos modelos que hace, tal vez desde los momentos fundacionales, están presentes en la Argentina, que son dos modelos socioeconómicos que están en pugna dentro de los marcos de las relaciones sociales capitalistas. Un modelo que podríamos llamar de concentración económica y otro modelo de distribución. La sustantibilidad política de dos modelos es, uno, el primero, la concentración con la centralidad del mercado, la apertura comercial de las importaciones, la predominancia del circuito financiero, la tendencia al autoritarismo político y rasgos represivos y con una débil, en general, política social. El modelo de distribución está centralizado en la distribución y el mercado y la ampliación del mercado y la profundización del mercado interno, el predominio del circuito productivo sobre el circuito financiero, la tendencia a la participación y organización ciudadana y una densa y amplia y extendida política social en vinculación con la política económica. Estos dos modelos que estoy planteando no se presentan en la realidad de forma pura. A veces un mismo espacio político pasa de un modelo a otro y ganan las elecciones con un modelo, planteando un modelo y después lleva a cabo otro modelo. A veces se da el entrecruzamiento entre los dos modelos y además no corresponden necesariamente a dos espacios políticos claramente definidos. Para tomar el periodo 2020-2015-2023, abordamos el coeficiente de Gini, que ve el grado de igualdad que puede tener una sociedad y lo que podemos ver es que cuando se acerca uno es que aumenta la desigualdad. En el Instituto de Censos de la Argentina, en el 2016, cambió la metodología, por eso partimos del 2016. Fíjense que entre el 2016 hasta el 2019, aumenta la desigualdad, en el 2020 empieza a bajar, empieza a disminuir, disminuye mucho en el 2022 y en el 2023, a fin del 2023, hay elecciones en la Argentina, fíjense cómo comienza a aumentar la desigualdad, el peor momento para aumentar la desigualdad, la verdad, ¿no? El momento preelectoral. En la Argentina hay elecciones cada cuatro años, el presidente puede ser reelecto, se presenta o no, y a veces te ocupa dos periodos consecutivos, a veces no gana y solo está un solo periodo. El periodo 2015-2019, en el 2015, fin de 2015, gana las elecciones Mauricio Macri, que venía de ser regente, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y sus principales sustentos fueron los apoyos de los medios concentrados de comunicación, el uso de los aparatos y la interrelación con los usos de los aparatos de Estado como el Poder Judicial y la inteligencia. tuvo una muy buena definición de la estrategia comunicacional, que fue microcementada y con publicidad bastante encubierta. Generó una fuerte gestión, generó una fuerte fragmentación política y para, de alguna manera, tener un control de los desbordes sociales, porque estaba realizando un cierto ajuste de la economía, mantuvo la Asignación Universal por Hijo, acá se denomina UH, y los créditos de la Administración Nacional de Seguridad, ANSET, créditos focalizados, con bastante eficiencia, por cierto. Los efectos económicos sociales del periodo 2015-2019 fueron la ampliación del endeudamiento externo, el mayor volumen de la deuda externa contraída por el Fondo Monetario Internacional por un gobierno en la historia. Fue realmente muy grande el préstamo que le dieron al Fondo Monetario Internacional al gobierno de Mauricio Macri. Hubo una tendencia, una política de ajuste, el ajuste en términos clásicos, en la economía, la tendencia a disminuir el ingreso y a la recesión. Hubo una fuerte apertura a las importaciones y un proceso de desindustrialización que afectó especialmente a las pymes que destinan su producción al consumo interno. Hubo una precarización, una ampliación de la precarización de la economía, un aumento de la pobreza, un aumento de la desigualdad y una declinación de las condiciones de vivienda y de la vida. Para ver, para mí me parece más o menos importante ver esto, me parece como un núcleo central de la deuda externa, podemos ver cómo aumentó la deuda externa. Si observamos, en 2015 vemos en cuánto estaba la deuda externa, en el 2015, fin de 2015, asume el gobierno de Mauricio Macri y fíjense cómo comienza su vida. Aumenta la deuda externa en un 64,8%. Y esto, una parte, condiciona la política social del país, porque una buena parte tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional y esa deuda, ustedes saben que el Fondo con distrata, intenta y lo hace de condicionar las políticas económicas y sociales del país. Si observamos el endeudamiento externo y la fuga de capitales, vemos unos números constantes e impresionantes, son miles de millones de dólares. Podemos ver que la deuda, en azul tenemos la deuda de las provincias y la del Estado Nacional y hay un fenómeno recurrente en la Argentina que es la fuga de capitales y a veces la balanza de la cuenta de turismo. También por esta vía podemos observar un fuerte peso de la fuga de capitales. Estamos viendo la fuente de los MET, el Observatorio de Deuda Esterma. Bueno, en estas condiciones a fines del 2019 gana las elecciones Alberto Fernández. Recuerdo que la selección que el periodo presidencial tiene un primer periodo que dura cuatro años se presenta el candidato si es reelecto puede ser reelecto una sola vez. Todo esto que estoy expresando de manera bastante cualitativa luego lo vamos a ver en los gráficos. Los rasgos del gobierno de Alberto Fernández fue que hubo una colisión de partidos sin acuerdos demasiado firmes enfocados enfocados y se enfocó su gestión en podríamos ser un ritmo moderado. Fue cruzado por una inflación de precios que no logró controlar una fallida estrategia comunicacional. La verdad que fue muy poco eficiente la estrategia comunicacional y ustedes saben que en los tiempos actuales la locomunicacional pasa a tener una importancia muy significativa. Hubo una larga lentitud en la negociación de la deuda externa. Lo que fue muy importante es que no hubo represión social ni política. Hubo una rápida y articulada respuesta gubernamental a la pandemia que como a todos los países del mundo llegó a la Argentina cuando se expandió globalmente y la respuesta realmente fue una reacción muy rápida y muy eficaz por cierto. Mantuvo las políticas de contención sociales tales como las jubilaciones las UAH que ya lo explicamos antes los créditos ANSES que ya venían de antes y amplió hacia otras líneas de política social como por ejemplo la ampliación de las cooperativas que trabajan en el territorio. Hubo una activa política de obra pública y habitacional activa y ocupó casi todo estuvo presente en todo el país esta política de obra pública tal vez sea el sector la obra pública y habitacional el más eficiente de la gestión de Alberto Fernández. ¿Qué escenario tenía Alberto Fernández entre 2019 y 2019 que asume y 2023 que termina su mandato? Bueno, cuando asume había una fuerte expectativa de la población al inicio de esa gestión por un gobierno con crecimiento y distribución. Los politólogos dicen que se apostó a estos dos valores. Hubo en toda su gestión una fuerte oposición activa de los medios concentrados de comunicación, una oposición relativa del poder judicial en algunos temas muy fuerte. Hubo polémicas en torno a la gestión de la pandemia, hubo una irritación social creada por el proceso de inflación en todo el periodo de Alberto Fernández propusado por el proceso de inflación y se generó una fuerte, continuó un proceso de fragmentación política. Los principales obstáculos que tuvo la gestión de Alberto Fernández, bueno, recibió una significativa deuda externa con el Fondo Monetario Internacional y con fondos de inversión privada que tuvo que acordar, arreglar, prolongar el pago porque no tenía con qué pagar. Bueno, hubo tensiones en el interior de su espacio político que además tuvo rasgos que eran públicas esas tensiones, no eran tensiones que se hacían en espacios cerrados, en mesas acordadas, sino que eran públicas y eso gasta, debilita toda la gestión. La aparición de la pandemia al inicio del gobierno, casi a los pocos meses de estar instalados apareció la pandemia y bueno, en todos los países del mundo, el 2020 fue afectado por la aparición de la pandemia. Bueno, en el 23 se esperaba en la Argentina la cosecha como todos los años, la cosecha que implica un superávit de la balanza comercial y hubo una fuerte sequía que afectó fundamentalmente las exportaciones de cereales y oleaginosas y disminuyó el ingreso de la Argentina y no se pudo pagar, se tuvo que prolongar, volver a renegociar la deuda externa especialmente contra el monetario internacional. ¿Cuáles fueron los efectos económicos y sociales? Bueno, la renegociación del endeudamiento externo no consiguió reducir ni el capital ni los intereses, cambiaron las fechas de pago. La tendencia a la baja del ingreso real, después lo vamos a ver en gráficos, el mantenimiento de la pobreza, en el periodo post-pandemia se produjo un fuerte crecimiento industrial, hubo una activa obra pública y del hábitat, ya lo habíamos dicho, y hubo una fuerte disminución del desempleo, tal vez fuertemente vinculada con los dos factores que los dos procesos que expresé anteriormente, el crecimiento industrial y la obra pública y de los distantes. 2023, fin del 2023 específicamente, bueno, hay elecciones y creemos que los motivos del resultado electoral a fin del 2023 tienen que ver con el malestar social generado por la pandemia, en especial en los segmentos de la población más joven. hubo frustración material y simbólica por las promesas incumplidas que generaron los dos gobiernos anteriores, efecto de los procesos inflacionarios en la subjetividad de la población que produce un fuerte rechazo hacia los gobiernos, hacia el gobierno que está en ese momento en el poder, y la campaña de Emilei fue señalando a la casta política como única causa de la inflación y la cuestión fue muy simple y lo entendía todo el mundo, esa casta política genera déficit fiscal para mantener ese déficit fiscal el Estado emite y al Estado emitir se genera la inflación, es una explicación unilateral y monetarista. Hubo una acentuación en las búsquedas de las salidas individuales, coyunturales, en ese momento muy fuerte, para lograr una rápida prosperidad personal y me parece que estuvieron presentes antagonismos políticos inresueltos en la historia argentina de las últimas décadas que tienen que ver el peronismo antiperonismo, populismo antipopulismo, antipolítica, anti Estado, cuestiones vinculadas al género no resueltas o mal resueltas, enfoques antiambientalistas que emergieron muy fuertemente entre otros temas. Los principales sustentos del resultado electoral fue a mi modo de ver de muchos analistas, una eficaz utilización de las redes sociales, el apoyo de los medios concentrados de comunicación, el apoyo de los grupos económicos más concentrados, son cinco o seis grupos nada más. La instalación del discurso de una nueva estrategia económica social, un discurso del ajuste liberal, libertario que está aplicando, ya se aplicó muchas veces en la Argentina, bajo formas dictatoriales y bajo formas democráticas. La habilidad, pero él lo instaló como que era nuevo, ¿no? esto de llamarse narcocapitalista, bueno, nunca había nadie haber escuchado la palabra narcocapitalista, casi nadie, digamos, ¿no? Habilidad para captar el descontento social y las alianzas muy pragmáticas para acceder al gobierno que realizó último aumento. Algunos resultados de los primeros tres meses de gestión, bueno, caída en la venta, podríamos sintetizar, caída en el ingreso de las cumulaciones. Si alguno quiere ver esto, es lo que pasó entre los primeros tres meses de gobierno de Milley y la inflación fue del 70% en los últimos tres meses. La viabilidad, me parece, nos parece a nosotros que se pondrá a prueba, por lo menos en los siguientes aspectos. La fuerte disminución de la política social y en el amplio recorte del gasto público. ¿Qué respuesta social va a tener frente a esto? Y está teniendo la factibilidad de la propuesta gubernamental configurada por un paquete de medidas desregulatorias agolpadas en dos iniciativas. Agolpadas, digo, porque son muchas. Un mega decreto de necesidad y urgencia DNU y lo que aquí se denomina ley ómnibus, que es una ley que presenta el Congreso que plantea una desregulación en casi todos los sectores de alguna manera bastante desarticulada y a veces contradictoria. Los obstáculos provienen de dos fenómenos que operan en la Argentina que se llama restricción 1 se llama las restricciones externas que quiere decir cuando crece aumentan las importaciones y la otra la fuga de capitales que son propias del funcionamiento de la economía argentina. Esos son a nuestro parecer los principales obstáculos que tendrán que superar. Las tensiones en la propia esfera del poder bueno, con el poder judicial puede tener tensiones fuertes porque evalúa la constitucionalidad de las medidas que propone el nuevo gobierno en el poder legislativo tiene la oposición en la Cámara de Diputados y Senadores mayoría la oposición perdón. Bueno, alguien más especialista en esta mesa podría dar otra visión tal vez más completa. Los gobiernos provinciales y locales por su posición y su acción depende de cada provincia necesita más de los acuerdos fiscales que tiene con el Estado Nacional otros precisan menos. Bueno, y la posición de las centrales sindicales que son muy poderosas y tienen una larga historia de lucha la CGT y la CTA los movimientos sociales hay muchos en la Argentina los partidos políticos de oposición cuál va a ser su ubicación dentro de este escenario político y las protestas autoconvocadas que son fundamentalmente urbanas pero también hay en el campo hay en el agro bueno, ahora vamos a los gráficos vamos a tomar los minutos que nos quedan que ya medio me los pasé y para ver qué es lo que pasó entre el 16 y el 23 vemos las personas pobres e indigentes lo que es importante ver es que empiezan a aumentar los pobres y los indigentes en el 2019 acá cuando disminuye es porque hay elecciones intermedias disminuye la pobreza en el 2017 después empieza a aumentar después aumenta en la época de la pandemia después empieza a disminuir hasta el 22 y en el 23 vuelve a subir justo en el momento de las elecciones esto está tomado del INDEC de los órganos son datos oficiales hasta donde tenemos más o menos en el mercado de trabajo sucede acontece más o menos lo mismo índice de salario yo quisiera señalar es que a partir del 2015 las variaciones porcentuales empiezan a disminuir y este sube a partir del 18 19 bajan un poco la pandemia sube mucho en el 21 y empiezan a bajar en el 22 cuando en momentos preelectoras bueno tomé los datos de la universidad católica tiene un observatorio de deuda social y tienen un gráfico donde comparan con los datos oficiales que están más abajo de la indigencia y de la pobreza yo de este cuadro dado el tiempo quiero señalar está actualizado hasta enero del 24 yo te quisiera señalizar que miren arranca este este cuadro en el 2001 2002 acuerdan que hubo acá un fuerte estallido social acá en Argentina fíjense que la pobreza este estaban en 74% ¿no? y este y si vemos hoy este según estos datos si vemos el dato del observatorio social vemos que actualmente que en enero del 20 24 la pobreza está en el 57% ¿no? detrás de todo esto funciona la inflación los que viven en Argentina que vivieron en este periodo saben que entre el 2016 y el y el 22 hubo un fuerte proceso un proceso de inflación que fue variando pero andaba entre 40 y 50% de la tasa de inflación ¿no? en el 23 justo en el momento de las elecciones aumenta más la inflación llega casi al 100% anual y en el cuando sube el nuevo gobierno a fin del 23 y con mi ley ¡pum! se va para arriba ¿no? este anda cerca de los 300% anuales porque produce una una devaluación por él es como una inflación auto hecha este si lo vemos en lo mensual fíjense que en diciembre y enero con el gobierno de Javier Milley sube al 25 y después baja un poco al 20 pero es altísimo ¿no? cuando arrancó el mes el anterior que asuma estaba en el 12 8 que también era muy alto por cierto bueno los haberes jubilatorios fíjense como caen y caen fundamentalmente en el periodo de Javier Milley y cierro mostrando donde produjo los principales recortes de este actual gobierno fundamentalmente jubilaciones sigue paraliza menos una obra en el sur de la Argentina que tiene sentido estratégico en relación con sus aliados políticos internacionales paraliza el financiamiento de la obra pública los subsidios a la energía los salarios baja los salarios recorta los salarios los programas sociales y las transferencias a las provincias este cuadro que elaboró un centro de investigación que se llama MATE de Rosario me parece quiero terminar con esto para mostrar por qué logró un déficit cero en febrero en marzo los últimos datos indican que volvió a subir el déficit lo logra porque disminuye el gasto interno y además falta acá lo que disminuyó la educación y a la salud bueno muchas gracias por la atención y gracias por la invitación también de nuevo gracias gracias a ti carlos por esta presentación que bueno deja muchos temas para la reflexión porque el contexto argentino es gravísimo desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social y lo vamos a retomar en el debate le paso la palabra ahora a Iliana y al Gine hola muy buenas tardes a todos a todas y agradezco también la posibilidad de compartir esta mesa que ha organizado y coordina Alicia y también con Flavio y con Carlos comparto mi pantalla si me dicen si están algunas señas que se vea bien sí muchas gracias bueno en esta mesa a mí me toca hablar justo sobre México aunque debo decir que me toca de cerca la realidad que acaba de plantear Carlos en Argentina dado que estoy ahorita realizando mi sabático en Buenos Aires Argentina y creo que sí como decía Alicia la situación es bastante grave acá y hay varios elementos ahí para debatir y reflexionar también en comparación con la situación en México pero bueno quisiera yo centrarme en esta presentación en hablar sobre la desigualdad y la pobreza como desafíos para la democracia en México y el rol que tiene la política social en ese contexto quisiera empezar diciendo que como sabemos a nivel internacional vivimos ahora en un tiempo de cuestionamientos a la legitimidad de las democracias y hemos visto en distintos contextos regionales y nacionales como ha habido coqueteos con el retorno a pasados autoritarios y o el fortalecimiento de las derechas lo hemos visto en Estados Unidos y en distintos países de Europa y también en América Latina esto entre otros factores parece estar asociado como ya mencionaba Carlos para el caso argentino con un desencantamiento de la población ante la incapacidad de los gobiernos de garantizar niveles generalizados de bienestar y de representar los intereses de las mayorías y por el contrario lo que hemos visto en los últimos años y hay mucha investigación que lo ha documentado es el incremento de las desigualdades en distintas manifestaciones y la mayor fragmentación de nuestras sociedades en el caso de América Latina experimentamos a principios de este siglo lo que se dio a llamar el giro a la izquierda en distintos países latinoamericanos que en su momento México no fue parte de ese giro y sin embargo hemos visto posteriormente que esta tendencia progresista de nuestra región ha tenido reveses importantes los casos de Argentina y Brasil que tenemos ahora en nuestra mesa son ejemplos de esto y Carlos ya habló al respecto y veremos el caso brasileño en el caso de México la llegada de la izquierda o de un gobierno progresista al poder tomó más tiempo un par de décadas más que aquellos inicios de este giro progresista en la región y entre muchos de nosotros generó expectativas de que podríamos avanzar en el país en la consolidación de la democracia debemos reconocer que la llegada de la izquierda al poder es fruto también de un proceso de fortalecimiento de la democracia en México y también generó expectativas de que podríamos avanzar hacia una sociedad más justa y sin embargo me parece que este gobierno que está en funciones en la actualidad ha debilitado instituciones democráticas que se forjaron en las últimas décadas ha generado un clima de polarización política que promueve la intolerancia al disenso y ha catapultado a las fuerzas armadas a un lugar de predominio que no habían tenido en nuestro país en tiempos recientes y en este contexto y en pleno proceso electoral que estamos viviendo en México muy intenso me parece que es indispensable reflexionar sobre la fragilidad de la democracia en nuestro país la cual se agudiza a la luz de dos fenómenos sociales que se constituyen como desafíos que me parece que son estructurales para lograr la consolidación democrática y estos son la desigualdad y la pobreza en México lo que hemos tenido históricamente son altos y persistentes niveles de desigualdad y de pobreza que han obstaculizado a lo largo del tiempo y siguen obstaculizando el fortalecimiento de nuestra democracia y a la vez esta debilidad o fragilidad democrática contribuye también a la persistencia de la desigualdad y de la pobreza y tenemos como claras manifestaciones el incumplimiento del ejercicio de derechos humanos de gran parte de la población y me refiero aquí a derechos humanos en su sentido más amplio reconociendo no solo los derechos políticos y civiles sino también los derechos económicos sociales culturales y ambientales y reconociendo la indivisibilidad y la interdependencia de los derechos humanos esto a lo que ha llevado es a la exclusión histórica y que sigue vigente de amplios sectores sociales de la participación plena en la vida nacional participación no solo política sino también en el acceso a la justicia y en todas las esferas que podamos considerar de la participación activa en la sociedad considerando este contexto o estos antecedentes lo que me interesa a mí presentar acá es en primer lugar una mirada si bien muy breve que busca resaltar la persistencia este rasgo de persistencia de las desigualdades y pobreza en México que los hace ser fenómenos estructurales en segundo lugar quisiera destacar tres características de la política social mexicana que me parece que en las últimas décadas podemos considerar que se han asociado con esta persistencia de la desigualdad y de la pobreza y por último digamos poner sobre la mesa algunas reflexiones sobre qué se requiere o qué se requeriría para afrontar estas problemáticas y para dar paso en primer lugar a esta mirada breve sobre las desigualdades y la pobreza me parece me parece importante empezar diciendo algo sobre cuál ha sido el contexto macro económico en el que hemos vivido en México a lo largo de las últimas décadas y sobre todo a partir de la puesta en práctica a mediados de los ochentas del modelo de desarrollo neoliberal no me quiero detener mucho en esto porque no es el foco de la presentación pero creo que es importante decir que si bien en estas últimas décadas hemos logrado como país a partir de las políticas económicas tener estabilidad macroeconómica lo cual es bastante y lo aprecio mucho más ahora que estoy en Argentina y he visto lo que lo que ha sucedido y sucede acá entre otras cosas por los altos niveles de inflación no obstante esta estabilidad macroeconómica hemos tenido también una muy baja inversión pública e insuficiente inversión privada una política fiscal y monetaria procíclicas muy bajos ingresos tributarios que hacen o dificultan mucho más ampliar el gasto público un crecimiento económico que podríamos llamar escaso que lo podemos observar en la gráfica que tenemos ahí como el crecimiento del PIB a lo largo de estas décadas si bien ha tenido fluctuaciones y vemos las medias ha estado o en cero o cercano a cero o muy por encima en dos o tres por ciento del dos por ciento de crecimiento del PIB y esto va de la mano también con una insuficiente creación de empleos productivos y dignos que digamos que la que tiene como otra cara de la moneda la persistencia de la informalidad y su consolidación como forma de inserción de los mexicanos al mercado laboral y todo lo que ello conlleva como corolario en términos de la calidad de vida y el incremento de las brechas salariales entre puestos de trabajo formales e informales ahora considerando este contexto macroeconómico lo que podemos decir en términos de desigualdad es que a lo largo de estas décadas han ido y venido gobiernos de distinto sello partidario e incluso considerando la época más reciente de distinta filiación ideológica y sin embargo no hemos logrado romper con el pasado de desigualdad que tenemos y más que desigualdad sería yo creo que importante hablar de desigualdades en términos económicos raciales étnicos de género de edad de territorio digamos hay un conjunto amplio de desigualdades que han persistido en el país a lo largo del tiempo y que aquí me gustaría nada más señalar algunos elementos por un lado creo que es muy importante destacar los resultados de diversos estudios que se han realizado en México en tiempos recientes sobre el régimen de movilidad social mexicano y que nos llevan a concluir que tenemos un régimen de movilidad social muy rígido y polarizado un régimen que garantiza o instituciones que garantizan que se logre obstaculizar la mejor intergeneracional de quienes nacen en los estratos más bajos de quienes son indígenas de quienes tienen la piel más oscura y de las mujeres mientras que se garantiza que quienes nacen en la cima de la pirámide social se queden ahí es decir o sea tenemos un régimen que garantiza la reproducción intergeneracional de las desigualdades y de la pobreza hemos visto también con base en datos que Oxfam México ha publicado en tiempos recientes como se ha dado un proceso de polarización cada vez mayor en los ingresos en la distribución de los ingresos del país y que se observa principalmente a partir del incremento increíble que ha tenido la fortuna de los lo que llaman ahora los ultraricos en México y por otro lado podemos observar en la gráfica que tenemos acá la evolución del coeficiente de Gini del ingreso corriente total per cápita a lo largo de las últimas décadas y aquí más que las fluctuaciones que podemos observar lo que me gustaría a mí destacar es que si bien observamos caídas y recuperaciones de la desigualdad a lo largo del tiempo me parece que una como de los rasgos más significativos es que en realidad no ha habido descensos importantes y que podemos hablar de un cierto estancamiento de la desigualdad de los ingresos en nuestro país y además considerar que estos datos con los cuales se puede medir el coeficiente de Gini no logran captar a lo que me refería previamente que es justo los ingresos de la población en México que está digamos que en el extremo más alto de la distribución ahora otro rasgo de la desigualdad podemos verlo a nivel territorial y para ello podemos usar el índice de marginación de la CONAPO y aquí lo que podemos observar si vemos el mapa del lado izquierdo es como la marginación no se distribuye de forma equitativa tampoco en el territorio del país y podemos ver como hay zonas municipios y zonas regiones del país en donde se concentran aquellos municipios con más alta marginación y que son aquellos pintados el color rojo más oscuro entonces podemos a partir de esto decir que hay una desigualdad territorial importante y me parece que eso es grave pero que quizá es aún más grave lo que observamos en la gráfica del lado derecho que es una gráfica que se deriva del trabajo de mis colegas del PUED Fernando Cortés y Delfino Vargas en donde ellos lo que han logrado mostrar es lo que ellos llaman el origen es destino en la marginación de los municipios en la medida en que aquellos municipios que podemos ver voy a tratar de señalar acá que podemos ver en la línea superior son los municipios con mayor marginación han tenido una trayectoria de marginación ascendente y si no se hace nada al respecto esta trayectoria seguirá ese mismo curso mientras que los municipios con menores niveles de marginación han tenido trayectorias de marginación descendentes y seguirán con esta trayectoria si no se hace nada al respecto entonces lo que vemos aquí es también una tendencia a la polarización territorial y por último en estos elementos como tratar de plantear una mirada sobre la desigualdad y la pobreza en México vemos los datos de pobreza multidimensional en el país vemos nuevamente cómo esto se distribuye de forma desigual a nivel territorial vemos nuevamente aquellos municipios en México en donde hay una mayor concentración de población en situación de pobreza que son los marcados con el rojo más oscuro vemos que coinciden también más o menos con el mapa que vimos previamente de la distribución territorial de la marginación y vale la pena también mencionar pasándonos con los datos de la gráfica cómo esta pobreza estos niveles de pobreza son altos en el país y también se mantienen a lo largo del tiempo si bien con algunas fluctuaciones lo que podemos observar en realidad es cómo la pobreza se ha mantenido como factor o fenómeno estructural en México a lo largo del tiempo sabemos también que no sólo se distribuye desigualmente entre territorios sino también lo hace desigualmente entre grupos sociales es mayor entre los indígenas entre los adultos mayores los niños y las personas con discapacidad y como decía previamente se reproduce también de generación en generación ahora dada esta situación obviamente pues nos podemos hacer distintas preguntas ¿no? o sea ¿por qué estamos como estamos ahora después de tantos años de políticas económicas y de políticas sociales que han buscado al menos discursivamente aunque yo creo que también en términos no reales han buscado reducir la desigualdad y la pobreza y a mí lo que me gustaría decir en relación con la política social es que ha habido me parece tres rasgos de la política social mexicana de las últimas décadas que que van de la mano o que han contribuido a garantizar la reproducción o la persistencia de la desigualdad y de la pobreza en el país el primer rasgo es que nuestra política social ha sido una política social fragmentada estratificada y excluyente la segmentación y estratificación han sido rasgos definitorios de la política social desde los noventas hasta la fecha pero podríamos quizá irnos más atrás eso lo podríamos conversar desde hace al menos dos décadas los distintos gobiernos que han estado en el poder han mantenido un discurso de derechos humanos en su política social y sin embargo en la práctica más allá de reformas normativas constitucionales y otras no se ha avanzado significativamente en reformas institucionales o en cambios en las instituciones de bienestar de nuestro país que permitan vislumbrar las bases de un sistema de bienestar que garantice el ejercicio de derechos en condiciones de universalidad y aquí me gustaría destacar que no me refiero a universalidad solamente en términos de cobertura universal que es lo que normalmente los gobiernos destacan sino también universalidad más allá en términos de una mayor equidad y de calidad o generosidad en los bienes y servicios que se proveen a la población adicionar a esto recientemente en los últimos años se han debilitado sistemas de atención a la población más vulnerable entre ellos a la población en primera infancia y a la extrema pobreza que me parece que han agudizado algunas desigualdades intergeneracionales y socioeconómicas un segundo rasgo que quiero destacar es la desarticulación descoordinación y limitada efectividad de los programas sociales la política social en nuestro país en las últimas décadas se ha caracterizado por valerse de una multiplicidad de programas sociales Coneval llegó a contabilizar alrededor de 5.000 en algún momento de programas entre federales estatales y municipales que en general han estado desarticulados entre sí y que salvo excepciones han tenido problemas de diseño de operación y de limitada eficacia los intentos de articulación que se han llevado a cabo que han sido varios han enfrentado obstáculos diversos entre ellos me parece que muy importante es la deficiente coordinación interinstitucional tanto a nivel horizontal como vertical ha habido también un eterno cuestionamiento sobre el uso político de los programas sociales y sobre cómo blindar los recursos públicos en este sentido y si bien los programas sociales son herramientas necesarias la desigualdad y la pobreza como fenómenos estructurales que son no se pueden erradicar solo con programas sociales como muchos han querido creer y tampoco solo con acciones de política social como también otros piensan y por último el tema del gasto el gasto social como en México como podemos observar en la gráfica que tenemos ahí ha sido creciente de los noventas a la fecha con algunos vaivenes pero vemos una tendencia creciente y sin embargo aún así el monto de gasto asignado a la política social ha sido insuficiente y es bajo comparado con el gasto que se asigna en otros países de la región de nivel de desarrollo semejante y no y bueno si lo comparamos con países de la OCDE pues la distancia es muy grande hemos visto también como a lo largo de las últimas décadas ha crecido el gasto focalizado que lo podemos observar acá en la línea amarilla y también el gasto en transferencias monetarias que podemos observar acá y sin embargo ha habido recientemente una descontinuación del gasto focalizado al menos lo ha sido en el discurso y por el contrario ha habido la consolidación de las transferencias monetarias como instrumento de intervención pero lamentablemente en los años recientes con una creciente regresividad en su distribución y algo que me parece muy grave es que a lo largo de todo este periodo los presupuestos para salud de educación y cuidados han sufrido bastante ha habido un proceso de mercantilización de la salud de la educación insuficiente atención al ámbito de los cuidados y en años recientes ha habido reducciones en estos rubros ahora dicho esto ¿cuáles son los al menos hay muchos desafíos pero tres desafíos que me parece que son importantes y que han persistido en la política social uno es la necesidad de reformar la arquitectura institucional para avanzar progresivamente hasta instituciones de bienestar universales en este sentido amplio de la universalidad en los rubros en distintos ámbitos de salud seguridad social cuidados educación y vivienda me parece también que es necesario definir una oferta articulada y congruente de programas sociales bien diseñados con una buena operación que lleguen a quienes más lo necesitan la primera infancia las personas en condiciones de pobreza pero también a otros grupos vulnerables como la población indígena los adultos mayores la población joven estos dos últimos que sí han sido objeto prioritario de la política social actual me parece también que es indispensable ampliar el gasto social y asegurar su asignación acorde a las prioridades sociales en una clave redistributiva y para terminar me parece que quizá este es uno de los puntos más importantes y coincide con algo que también ya señalaba Carlos en su presentación respecto a Argentina o sea la política es importante fortalecer la política social pero la política social por sí sola no puede revertir la desigualdad y la pobreza y sus rasgos estructurales han sido diversos factores tanto políticos económicos sociales demográficos geográficos que se han entretejido históricamente en México para conformar las desigualdades y pobreza estructurales y para modificarnos se requiere no sólo un o sea reforzar un ámbito de política sino más bien un modelo de desarrollo incluyente con una amplia participación del Estado y aquí hay que decir que en el debate también regional está justo la discusión en torno a cuál debe ser el rol del Estado que sigue siendo cuestionado y en colaboración también con los demás actores sociales se requiere crecimiento económico sustentable una política fiscal redistributiva empleos productivos y dignos desarrollo regional y fortalecimiento de las capacidades estatales y locales y esto de la mano y de forma articulada con la construcción y fortalecimiento de un sistema de bienestar universal esto es muy ambicioso obviamente lo que estoy planteando y es algo que se tiene que lograr de forma progresiva y para ello serían necesarios nuevos consensos políticos que coincidan en la necesidad de un cambio de fondo y que sean capaces de construirlo de forma progresiva ahora me quedo con la pregunta de cómo sería posible lograr esto en el contexto de la actual polarización política que tenemos en México de cara a nuestras próximas elecciones y bueno con esto cierro y muchas gracias por la posibilidad de compartir muchas gracias y Diana por esta excelente exposición que ha logrado sintetizar realmente las coordenadas fundamentales de la problemática de la pobreza y de la exclusión en el caso mexicano y sobre todo me parece que es muy importante que has introducido la dimensión institucional que es bien relevante y que debemos incorporar en nuestros análisis para poder comprender mejor por qué la persistencia de estos elevados niveles de pobreza y de desigualdad en nuestros países le paso la palabra ahora a Flavio Gaitán no, no se escucha Flavio tienes apagado Sí, muchas gracias Alicia buenas tardes y buen día en México buenas tardes a quien está en Argentina en primer lugar agradecer la invitación de Alicia la generosa invitación y bueno es un placer por supuesto estar con Alicia Carlos y Liana inicialmente yo quería hablar de los países del Mercosur pero por una cuestión de cómo organizamos la presentación me voy a concentrar en Brasil y creo que la presentación va a dialogar bastante con las exposiciones de Carlos y de Liana ¿se ve bien? antes de quería el objetivo es analizar bueno pido perdón va a haber errores de oportunión porque me lo pasa todo el tiempo al español el objetivo es analizar el componente monetario del sistema de protección social inicialmente en los países del Mercosur pero me voy a enfocar en Brasil y explico por qué el componente monetario parto de suponer que el bienestar es multidimensional pero me enfoco en la cuestión monetaria porque en sociedades de mercado incluso el reconocimiento de bienes públicos no exime a las personas de necesitar acceder a dinero porque hay una serie de respuestas a nuestro bienestar cotidiano que dependen de dinero por supuesto es una relación inversa sistemas con mayor cantidad de bienes públicos hace que las personas necesitemos para satisfacer nuestras necesidades menos dinero pero en América Latina se dan las dos cuestiones hay problemas de empleabilidad que es la principal fuente de acceso a dinero y también hay problemas con acceso como ya quedó acá fue presentado a bienes públicos que hace que paguemos por muchas cosas que quizá en otro contexto no pagaríamos y ahí yo la primera premisa entonces es esa el bienestar es multidimensional me voy a enfocar en el componente monetario la segunda es que ese acceso a recursos monetarios puede tener diferentes fuentes y está impactado por lo menos en grandes rasgos simplificando mucho por dos una es la regulación de la distribución primaria políticas laborales o predistribución y la otra son políticas sociales específicamente políticas sociales con componente monetario que tienen que ver con distribución secundaria la tercera premisa está en otro orden pero es que eso nos lleva a pensar los determinantes sociales del modo de acumulación o régimen de acumulación en cada momento específico en cada contexto geográfico específico y la cuarta es que esto no depende solo del estado porque son como dicen adelantado y otros autores diferentes esferas que impactan sobre el bienestar por lo menos cuatro mercado, estado familias y la esfera relacional pero el estado sí o acá yo no puse estado bueno sí lo puse pero particular tipo de dominación política o instancia política de la dominación en un espacio que sería el estado impacta sobre las cuatro esferas y eso a mi modo de ver y me gustó mucho creo que quedó también claro en las dos presentaciones anteriores está relacionado con una conformación histórica en la que más tiempo pasa se cristalizan relaciones de poder instituciones elecciones cuanto más tiempo pasa se va cristalizando una trayectoria que hace más difícil de revertir de desandar pero lo que no excluye el cambio ¿verdad? porque hay coyunturas críticas que pueden dar lugar a cambios voy a pasar la parte del Mercosur por una cuestión de tiempo Brasil apenas para contextualizar en la literatura del bienestar Brasil está caracterizado como un país dual ¿verdad? la mitad de la población entraba la mitad de la población no a partir de la constitución del 88 y del proceso de democratización hay un un camino bastante acelerado de construcción de un sistema de protección social se va se va a crear un sistema universal de salud que se asemejaría a los principios del NHS hay en la constitución garantía de renta para personas en situación de necesidad entonces se crea el BPC después se van a crear diferentes transferencias monetarias que van a pasar por diferentes caminos eso está muy analizado y yo no voy a detenerme por una cuestión de tiempo pero ahí hay como después del neoliberalismo en su versión Itamar Fernando Enrique lo que tenemos son los gobiernos del PT que hay un crecimiento de los programas sociales pero más que un crecimiento de los programas sociales lo que hay es un aumento de la renta de las fuentes de ingreso de los sectores populares y del trabajo regular cuando se ve por qué cae la desigualdad en ese periodo no es por el bolsa familia o por el beneficio de prestación continuada sino por la mejora en la calidad del empleo a partir de 2016 como todos sabemos está el impeachment que yo prefiero llamar sin efemismo golpe institucional y lo que nosotros vamos a ver es un proceso de ruptura o que intenta revertir ese periodo de ampliación de la protección social y de ampliación del salario mínimo que podríamos si usáramos la categoría de Bauer y de Neal de policy dismantling o si usáramos la categoría de Pearson de policy termination eliminar programas sociales y ahí ahora voy a volver a esto lo que va a pasar inicialmente es con esto estoy prestado a Elena Davinas que hace una cronología de esos sucesos va a haber el golpe institucional va a haber una reforma laboral que va a quitar derechos y va a herir de muerte digamos al modelo de la era Vargas de ciudadanía regulada cartera asignada y eso daba protección social va a haber cortes orzamentarios una ley de déficit cero que impide aumentar el gasto público por encima de la inflación pasada lo que en los hechos es bajar el gasto público per cápita porque la población sigue subiendo y va a haber el intento de aprobar una reforma previsional que no va a pasar inicialmente después cuando gana Bolsonaro las elecciones esa reforma si va a pasar entonces vamos a tener un periodo de unos 16 a 22 5 a 6 años en lo que tenemos es una reversión de las bases llamaría modelo me parece que es muy agresivo modelo pero si de las bases de intervención de los gobiernos del PT y ahí hay con Bolsonaro claramente un intento de cambio organizacional elimina el ministerio de desarrollo social hay muchos trabajos por ejemplo de nuestra colega que muestra la importancia de la institucionalización de los movimientos de desarrollo social Bolsonaro lo va a eliminar y lo va a subsumir junto con muchas otras secretarías en el ministerio de la ciudadanía que tenía un montón de prerrogativas sabemos que cuando hay muchas prerrogativas se cumplen pocas entonces queda en un lugar residual se cortan muchísimos programas se programan bolsa familia más médicos ni a casa mi vida son muchos y sobre todo se avanza con la reforma previsional y se desarticulan instancias de participación social lo que vamos a tener en ese periodo es alto desempleo alta el desempleo aumento del índice de Gini y aumento de la situación de pobreza claro ese periodo va a estar dividido en dos inicialmente la intervención de Temer y de Bolsonaro y después va a llegar la pandemia en la pandemia si va a haber una intervención fuerte en particular a los sectores populares pero como demuestra Elena Lavina se trató una generosidad ad hoc apenas para pasar la pandemia una vez que pasa la pandemia se revierte esa intervención como pasó también en la Argentina o en otros países acá me quería detener ¿qué es lo que está pasando en este poquito tiempo? tampoco Lula empezó su gobierno el primero de enero de 2023 ¿no? para poner y medio más o menos ganó en 2022 empieza siempre primer día lo que él discursivamente lleva adelante es una estrategia de reconstrucción se vuelve a crear el Ministerio de Desarrollo que ahora se llama como está ahí bueno en portugués pero traducido Ministerio de Desarrollo y Asistencia Social Familia y Combate al Hambre se vuelve a crear el programa Vosa Familia y se crean otros programas más médicos Mía Casa Mi Vida y va a haber un impulso fiscal pero con una limitación Brasil tiene las comunidades epistémicas de Brasil las comunidades del sistema político un verdadero acuerdo amplio sobre la limitación fiscal antes era el techo de gasto y ahora es el arcaboso fiscal tender a que el Estado tenga superávit primario y paulatinamente también superávit no solamente antes del pago de deuda sino también después del pago de deuda lo que limita las intervenciones públicas el Barça Familia solo brevemente el Barça Familia vuelve a ser el programa de estrella solo que esta vez da mayores recursos a la población vulnerable es como antes hay que estar registrado en el cadastro único las personas que lo pueden pedir son aquellas que reciben hasta 218 reales per cápita y yo puse apenas como valor de referencia cuál es el salario mínimo en Brasil que actualmente es 1412 reales por lo cual lo pueden pedir quienes reciben más o menos más o menos el 20% un poquito más del salario mínimo el beneficio medio es ese que está ahí que es un poco casi medio salario mínimo y demanda una inversión de unos dos mil casi tres mil millones de dólares mensuales ahí el programa tiene diferentes componentes está el beneficio base y sobre ese beneficio base se pueden pedir otros digo beneficio porque es como lo llama el Estado a mí no me gusta la palabra beneficio pero bueno así es la narrativa oficial se pueden pedir uno que es primera infancia niños de 0 a 6 años otro para familiar crianza se llama de 7 a 16 adolescente que sería 16 y 17 gestante que es una mujer embarazada y nutrir que es para bebeciños hasta 6 meses que están en el periodo de lactancia entonces dependiendo de la composición del grupo familiar es el valor que van a recibir las personas el problema no es tanto digamos no es el problema hay algo interesante en relación al bolsa familia que no se promueve como fue durante los gobiernos de Temer y de Bolsonaro como una meramente una ayuda sino como un derecho y se relaciona con una ley que tiene Brasil pero que no ha avanzado efectivamente que es una ley de renta básica este es el valor de la cesta básica para poder comparar nosotros cuánto quién es que puede entrar en el bolsa familia y cuánto es que lleva cuánto es que demanda comer en Brasil como Brasil es un país muy no solamente muy grande es un continente sino también muy heterogéneo en términos de costos de vida bueno en las regiones hay regiones donde es más caro por ejemplo San Pablo Río de Janeiro Florianópolis el sur y hay regiones donde es más barato tener un acceso a cesta básica básicamente el nordeste natal resucitado el nordeste ¿qué es lo que estaría desde mi visión? ¿qué es lo que está impactando sobre las condiciones de vida de las personas en el Brasil? digamos hay una caída del desempleo ya lo voy a mostrar eso hay un aumento de la renta disponible perdón está mal traducido porque es renda en portugués pero tenemos que poner ingresos del ingreso de los trabajadores y de las familias pero hay como ya mostró Ileana para el caso mexicano una altísima estratificación y no solamente una alta estratificación sino estratificación de ingresos de las personas y familias y también socioespacial pero espacial yo me voy a referir acá a la de los ingresos y un achatamiento de la distribución del ingreso laboral y de todas las fuentes es decir las personas que están en los estratos más bajos 60% de la población recibe salario mínimo y solo el 40% recibe más que eso pero muy concentrado en la cúpula 3-4% de la gente ingresos altos y el resto muy estratificado esa es la tasa de desocupación que empieza con el periodo llegó a ser casi 15 puntos y empieza a bajar y después baja el último año y medio y continúa bajando con Lula pero acá yo haría una aclaración una vez una persona muy conocida en México especialista en relaciones de trabajo me dijo bueno en México todo el mundo tiene chamba y creo que en Brasil o en Argentina también porque como están las últimas semanas usted trabajó por lo menos entonces tomar con cuidado estos datos esos son los datos agregados que bueno el IBGE procesa esa es la variación de la masa salarial digamos lo que vemos es una caída a partir del momento del impeachment después de una estabilidad cae la masa salarial claramente durante la pandemia porque las personas no tienen empleo en particular las personas informales casi la mitad de la población después empieza a subir hay una caída en el último año y ahora está aumentando cuando nosotros vemos esta estratificación de la que yo hablaba el sector público va a ser quizá uno de los más perjudicados con Bolsonaro lo que es coherente con su visión negativa del Estado lo mismo que está pasando con Milley en Argentina pero también los trabajadores privados sin carteira sin nada es decir informales cuando vemos esto está más fácil de ver es el rendimiento el ingreso esto es fuentes de trabajo apenas fuentes de trabajo no otras fuentes cuando vemos los ingresos de las personas vemos que los privados sin carteira van a caer 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 y después va a subir mucho durante la pandemia por el auxilio emergencial pero después vuelven a caer pero los sectores públicos y todos los trabajadores remunerados durante el periodo Bolsonaro inicialmente van a tener caída esto está básicamente por ramas de actividad lo voy a pasar por una cuestión de tiempo queda poco tiempo pero nuevamente ¿por qué puse este gráfico? porque el tema es de dónde surgirían trabajos de calidad o por lo menos trabajos bien pagos para que el ámbito de la distribución primaria genere mejores condiciones de vida para las personas cuando vemos por tipo de 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 ingreso esto es por domicilio no por persona lo que vemos es que empezando de la derecha para como lo veo yo de la derecha para la izquierda los domicilios de renta de ingreso alto nuevamente de ingresos altos digamos representan entre 2, 3, 4 hasta 5% van a caer también durante los años de 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 Bolsonaro pero los domicilios de renta muy baja baja y media baja y media que es el 60% de la población el grueso de la población son los que se van a ver más perjudicados a partir del impeachment en rigor de verdad acá empieza desde el 2017 si tomáramos el último año de Vilma empieza ahí la caída y yo creo que eso explica la ruptura política si nosotros vemos el Gini y esto está separado por renta de las personas y renta del domicilio nuevamente las personas ingresos del domicilio digamos podemos ver también una estabilidad hay momentos de caída hay momentos de aumento pero podemos ver una estabilidad teniendo en cuenta que Brasil no es una economía pequeña es la octava novena décima economía del mundo depende entonces está muy concentrado sigue siendo un país muy desigual tanto si lo tomamos sobre el trabajador o trabajadora o sobre el lugar donde viven las personas que incluye otras fuerzas bueno esto es más o menos lo mismo pero es agregado el azul es los trabajadores formales y el no sé qué color ese ocre debe ser son los informales y vemos como los informales son los que más aumentan la desigualdad eso solo para mostrarlo porque Brasil tiene para fraseando a Rubén Lobolo una pobreza de la medición de la pobreza a diferencia de Argentina y de México que tienen una línea nacional un valor Brasil lo que hace es tomar los indicadores del Banco Mundial o algunos ministerios toman el valor de corte de su programa no hay bueno qué significa vivir en situación de pobreza es bastante complicado este dato que el último publicado desagregado es de 2022 eso también es sugestivo no hay posteriores están sí los micro datos pero hay que tener acceso a la base de datos ese dato muestra también la estabilidad de la situación de pobreza más allá de las diferentes administraciones y más allá del periodo de pandemia en que aumenta la generosidad lo mismo con la situación de extrema pobreza que es así claro esos son los adolescentes que no estudian en Europa entonces bueno esto solo para si vemos fuentes de trabajo de trabajo deja fuera jubilaciones y otras fuentes las casas los lugares donde las personas viven que es el tema de Galicia aquí nuevamente de los sectores medio bajo para abajo concentra la mayoría de la población hay una parte que es sin renta sin ingresos básicamente son jubilados o otros ingresos pero de renta los que tienen ingreso por trabajo casi un tercio es de renta muy baja muy baja es un poquito más de un salario mínimo ya sobreviven para empeorar la situación acá yo puse voy a terminar con esto dentro del tiempo dos gráficos también los tomé prestados de Elena Elena Lavinas una especialista en economía de bienestar de aquí del Brasil que muestra el grado de endeudamiento de las familias hay acá facilidad de crédito Brasil tiene este año tiene meta de inflación de 3% que puede ser 1,5 para arriba 1,5 para abajo entre 1,5 y 4,5 y tasas de interés de casi 11 o sea tres veces la inflación es la tasa de interés bueno el clean caja para los bancos para el sector financiero eso es lo que muestra el altísimo endeudamiento de diferentes tipos de endeudamiento de sectores el que dice HH es el endeudamiento de las familias están extremadamente endeudados y más abajo en la escala de ingresos mayor es el endeudamiento Lena muestra Lena la vida muestra que el 70% de los que están en el sistema de información por deuda del banco central son de hasta un salario mínimo y medio es decir las personas en situación de pobreza están endeudadas ese es lo que estaba diciendo antes los hogares que están altamente endeudados y solo ver cómo crece el endeudamiento como casi se triplica el endeudamiento en los últimos 20 años entonces solo para hay una trayectoria de desmonte y de redistribución inversa que yo lo que creo es que podemos analizar un poco como en la Argentina es restituir para las fracciones concentradas del capital tasa de lucro y eso es lo que va a pasar con Temer y Bolsonaro salarios a la baja aumento del lucro al alta eso va a estar interrumpido durante la pandemia no porque Bolsonaro quisiera sino porque el parlamento lo presiona pero es una generosidad ad hoc el PT intenta una estrategia de reconstrucción pero hay una altísima estratificación del sistema de trabajo remunerado desempleo no es alto pero los salarios sí hay un alto endeudamiento de las familias hay una respuesta acotada de la principal transferencia de ingresos que es el programa Bolsa Familias que tiene los dos errores dejar afuera algunos error tipo 1 y error tipo 2 la trampa de la pobreza y sobre todo algo que no tuve tiempo porque ya estoy fuera hace un minuto es la prevalecencia la prioridad del límite fiscal es decir no gastar más de lo que la clase política ha tomado como un consenso que es la prudencia fiscal lo que genera un problema no voy a hablar sobre lo último no voy a hablar perdón sobre lo último hay ausencias de comunidades epistémicas alternativas en términos de salir de la lógica de las transferencias monetarias condicionales están pero son muy residuales creo que por acá muchas gracias y pido perdón por haberme pasado bueno muchísimas gracias Flavio por esta interesante presentación creo que queda muy claro la capacidad que tienen de desmonte los gobiernos de derecha de los sistemas de protección social y las dificultades que enfrentan aquellos gobiernos que llegando con una base popular deben atender las demandas insatisfechas y hacerlo con las rigideces propias de la macroeconomía y de las rigideces fiscales que están impidiendo ¿no es cierto? que se transformen en las estructuras sociales y económicas en nuestros países bueno yo creo que tenemos tres presentaciones magníficas tres presentaciones que pues nos permiten recuperar las principales tendencias que han tenido tanto las políticas económicas como las políticas sociales en nuestros países creo que en ambas quedó muy claro que a pesar de los intentos que se han realizado independientemente del régimen político la persistencia de la pobreza y de la desigualdad la desigualdad es enorme el caso de Argentina es quizás el peor porque está registrando unos niveles de pobreza y desigualdad que antes no había tenido pero de todas maneras aún en el caso de México donde persistentemente se dice que ha bajado la pobreza en este último sexenio los porcentajes de pobreza más de la mitad de las poblaciones siguen viviendo en condiciones de pobreza sea esta pobreza extrema que es la que se mantiene aunque sea baja se mantiene sostenidamente en el tiempo y hasta se incrementa en algunos casos en los momentos por ejemplo de crisis y ya no solo económica sino sanitaria como la que hemos vivido pero esta persistencia indica que no funcionan nuestros sistemas de protección social aún cuando se destinen cuantiosos recursos no han logrado realmente cumplir con esa capacidad de generar un bienestar básico para el conjunto de la población yo creo que lo importante de estos trabajos es que han presentado una perspectiva de historia reciente y un análisis de coyuntura que es muy difícil de realizar cuando no tenemos la distancia suficiente con lo que está pasando sabemos que las ciencias sociales peligran nuestras afirmaciones y pues yo les agradezco que hayan hecho ese esfuerzo sin embargo de pues presentar los resultados de sus investigaciones más recientes y creo que es importante esto porque estas tres democracias transitan en este momento por rumbos muy diferentes y complejos pero comparten yo creo cierto futuro incierto y entonces me parece que la reflexión poniendo en comparación estos tres países me parece que es muy importante son los tres países más grandes de América Latina en términos económicos sobre todo y bueno creo que este análisis es muy importante también quiero señalar que en estos tres países si bien hay dinámicas propias por las estructuras económicas y sociales particulares que tienen cada uno por la cultura por su propia historia particular creo que también algo que es muy importante es el hecho de que son tres sistemas federales y esto les da un rasgo común ¿cierto? es decir por ejemplo este exacerbar el presidencialismo independientemente de las características del régimen político pero cuando estoy hablando de un sistema federal digo que en el análisis de las políticas que nosotros hacemos es muy importante introducir las dimensiones intermedias y locales ¿no? es decir nuestras políticas sabemos que se materializan en un territorio y en esos territorios existen autoridades locales también elegidas democráticamente que son las que enfrentan estas situaciones de pobreza y desigualdad en el cotidiano y que suelen entonces reproducir muchas veces o amplificar las mismas dificultades que tienen las políticas implantadas por el gobierno federal el incrementalismo burocrático por ejemplo que se genera el mayor número de programas sociales el desorden del que hizo alusión iliana me parece que es parte de este federalismo que tampoco funciona debidamente y no solamente no funciona porque los ámbitos de gobierno no tienen la suficiente autonomía ni los recursos propios los gobiernos locales para enfrentar estas problemáticas sino porque hay un exacerbado presidencialismo en estos países ¿no es cierto? donde el acotamiento de parte de los legislativos es una batalla permanente ¿no? y en este sentido bueno los programas sociales están en el centro en el loco ¿no es cierto? los programas sociales como también ustedes colocaron tienen una dimensión ideológica y política tienen una dimensión de captación de votos de creación de clientelas políticas en consecuencia bueno pues hay una disputa ahí entre los partidos que va por encima de que se privilegien criterios de eficiencia eficacia contabilidad participación o sea todo aquello que nosotros reivindicamos desde hace muchas décadas hacia los programas o sea la institucionalidad de los programas la necesidad realmente de fortalecer una institucionalidad que garantice que los programas logren los objetivos para los cuales fueron creados no solamente que otorguen votos a quienes los implementan ¿no es cierto? entonces a mí me parece que ahí estamos en una situación de comparabilidad que es un esfuerzo que debemos realizar y en este sentido pienso que tenemos estos tres casos donde en dos países me parece que es posible seguir enfrentando estas situaciones mitigando las condiciones de pobreza y desigualdad pues México y Brasil tienen cierta bonanza económica que lo permite pero en el caso de Argentina este incremento de la pobreza va acompañado de una crisis económica tiene una falta de recursos que parece que es imposible ¿no es cierto? de que se pueda superar en el corto plazo y se pueda abatir estos elevados niveles de pobreza es aún en este caso los programas de transferencias monetarias Carlos los demostró ¿no? es decir que cómo era imposible de que de que siguieran subsistiendo pero hay una situación económica estructural que realmente impide pensar en una reestructuración de las políticas sociales que requieren recursos entonces bueno siempre decimos aquí lo que está en juego es una política fiscal como como demostró este Liliana este nuestros ricos son cada vez más ricos aún en condiciones de pandemia de una situación de una crisis sanitaria como la que hemos enfrentado entonces me parece a mí que debiéramos hacer un esfuerzo más sistemático en el grupo de investigación comparativa porque eso enriquecería mucho cuáles son los alcances y las posibilidades que tienen las políticas sociales y en este sentido pues comparto plenamente de que la resolución de los problemas de la pobreza y la desigualdad no está exclusivamente en las políticas sociales necesitamos realmente que haya una articulación entre las políticas y si algo no existe en nuestros países aún en el conjunto de las políticas sociales es justamente la complementariedad la coordinación la indivisibilidad la interdependencia o la interseccionalidad como decimos en la actualidad los sociólogos que los estados comprometen los comprometen cuando firman tratados internacionales por ejemplo como fue en los 17 objetivos del desarrollo sostenible de la ONU ¿no es cierto? sin embargo en su actual son políticas sectoriales son políticas entre las cuales no existe diálogo articulación vinculación y por lo tanto pues eso merma las posibilidades ¿no es cierto? de que logren los objetivos que presentan bueno yo tenía dos preguntas para hacerles pero creo que el tiempo está muy breve de todas maneras las dejo porque me parece que tenemos que dar continuidad a este debate yo les agradezco muchísimo el esfuerzo que han realizado ustedes de presentación de síntesis de estas investigaciones que son tan profundas tan sintemáticas tan ricas y bueno yo dejo para los futuros debates esta idea si sería posible reestructurar las políticas sociales pero recuperando el valor social del trabajo asalariado sobre todo ¿no? pero con una idea de que hay que garantizar no solamente colocar en un ámbito discursivo el tema de los derechos que ya se ha incorporado y que ha sido como la batalla contra ideológica del neoliberalismo ¿no es cierto? sino hacerlos efectivos esos derechos y para ello realmente pues se requiere institucionalidad se requieren recursos se requieren muchísimas otros componentes que fortalezcan estas frágiles democracias y la última cuestión que dejo sobre la mesa si es posible realmente acotar los programas de transferencias monetarias es decir si o si nosotros ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo con estos programas de transferencia monetaria condicionada o no condicionada? es decir creemos que el ingreso por el trabajo digno es la forma ¿no es cierto? de lograr el mayor bienestar y en cambio pues poner toda la energía o pensar de que estas transferencias monetarias van a permitir lograr estos niveles básicos de ingreso estos niveles básicos de bienestar social es realmente una visión muy empobrecedora de lo que deben ser nuestras sociedades y nuestras democracias latinoamericanas así que bueno pues creo que cerramos la sesión si ustedes quieren despedirse para que podamos entonces concluirla Carlos está apagado está apagado el micrófono Carlos está apagado tu micrófono ya podemos abrir bueno Alicia agradezco la invitación para mí es más que grato volver a la UNAM aunque sea a distancia y estar con ustedes tres la verdad y escuchar a ustedes tres este intercambio me ha enriquecido mucho muchas gracias he aprendido Liliana igual para mí ha sido un gusto poder estar con ustedes en esta mesa y compartir escuchar igual las presentaciones sobre Argentina y Brasil y coincido con Alicia que sería muy importante en el marco del grupo fomentar nuestros análisis comparados entre los distintos países Flavio agradecer nuevamente un gusto y solo que si es necesario pensar si en esta fase de acumulación capitalista es posible volver al pleno empleo como durante un muy corto periodo de tiempo prevalecido bueno muchas gracias a todos y bueno gracias a los que nos siguieron en la transmisión y a los que seguramente van a ver esta presentación en YouTube buenas tardes gracias